Tercer paso, sacar la hoja. Tercer paso, sacar la hoja para los deliciosos tamales. Por lo menos hubieras sacado tres tamales. Pues si, solo una, sácame. Ya vio que por eso no le dan like en los dedos. Hagamos el de Kevin, entonces. El de Kevin, respaldo. Pues si, ya se pudiera moler, pero como ustedes nos apuran. Y no, la Fátima ya rato está esperando. Como ustedes no se apuraron para ir. Allá viene el mostro ya, ahorita que vengan. Vaya. Cuarto paso, raspar el elote. Y lo agarró al revés. Brutas y no es. Así no es. Así no es. Al revés. Se lo hace de su lado, se amarga. Se amarga. Se amarga. Se amarga. Igual para que estame. Para que estame los pelos. Quítese, quítese. Quítese, quítese. Ah, con el machete, mejor ahí. Con el machete, con el machete. Tercer paso, Anagame. No te vayas, no te vayas a llevar el dedo. Como así. Ya. Vamos, a que te vayas. Quítese, 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 quítese. Quítese, quítese, quítese. Me lleve el dedo. pero no mira a choco y si no mira los dedos tuyos el cuarto paso raspar el elote no le tiene no le tienes que ser negro el elote mira que tuyo para la molindera molindera entonces ya necesitamos hombre y mujer porque ya vamos a hacer los pasos de si no tiene el futuro para todos los que vamos a moler bichas vaya que el tanto le falta pues oportunidad para ir hombre si no en el camino lo van pelando vámonos en el camino lo van haciendo raspando lo vamos 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 a traer las cosas así qué cosa y qué tanto se han tardado pues en el camino tienen que ir raspando es que sentadita va y por eso que no las abundan no crea que por otra cosa es que no regresamos a traer más porque no nos alcanzaban a ver váyanos y que ama porque son lentas ya no tenemos tiempo y aquella ve a ponerla y a ponerlo van llave no le ayude a nadie a la pizza que ha quedado por favor no haya vamos armando quinto paso ir al molino ahí faltó caminando también a la bicha es que bueno tener futuro diablo el color que para maestras dos niñas ya vienen con el otro y la otra bien nada es que va a tener 18 años y más todavía y te va a decir niña de y si te van a decir que parece que no está ayudando la fátima y nada camarada pero nomás a quitarte ya las solo con las necesidades no es que te ayudaba sí porque me dejaste todo débil quinto paso agacharte quinto paso quinto paso mire pues ahí sí anda queriendo meter mano no es que 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 no hay negro sin suerte que me busca por mis pantorrillas y lo que me ama de trate cámara y la otra por la manera a la casa! a la stilla me encanta a las negritas la que lo ama de esta cámara es la mona le encantan las negritas es cierto niño, si fuera es chelito pero quiere ocupar un espacio mira, te pones celosa cuando cuando has pasado cómo lo vamos a hacer? va a caminar todos los días de mañana mañana viento paso llegamos al molino voy a decir que también se puede hacer un solo uno de mujer y uno de hombre tenés que ser chelito tenés que venir con el huascal caminando venimos a caminar rap vení caminando rápido como quinto paso venir al molino ir al molino ir porque aquí no saben que ya está el molino aquí en el pedazo ese que se va a subir no saben que ya está aquí ir al molino a moler quinto paso ir al molino a moler el maíz el elote el elote así como esto 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 lo hacía yo pedí que la fátima estaba echando muerto como quinto paso ir al molino a moler el elote lo mismo que hizo es lo mismo solo que tu manera y sexy allá van y caminando y quitarte las cosas hija el mandil el segundo quítate el el lo atrapa para atrás para un lado un lado vaya como cuarto paso démosle 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 como cuarto paso cuarto el de ella si porque primero la desgajada después quitarle la volada para ahorita lo vamos a hacer y el tercero es hacerle aquí y el cuarto es tirar al molino arregla el mandil bien para atrás o quítaselo porfa quítaselo porque para las bichas no llevan eso para ir al molino vaya de demostrar que es buena para hacer y después cuarto si lo bajan y enseñan el elote sexy 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 y y y como cuarto paso vaya Sexy Como cuarto paso Mira a moler el elote Vaya, grávale Va atrás Dale, dale ¿Cómo ibas? ¿Cómo ibas? ¿Cómo ibas? ¿Quítate el chaco? ¿Quítate el chaco? ¿No es la pantalla? Armin, dale, imagen Ya, dale Sexy, hija Tienes algo de sexy Y tú vas en más el short Porque te llamas Sí Bueno Y eso es Y que no estuviste en clases Con Kili Que vos recibiste clases De Vaya, entonces Caminar como que vas modelando Vaya, vaya Vaya, eso No No No, hoy Estaba más sexy Caminaba más sexy Mi abuelo Lupe Con botón Sinceramente Jajaja Jajaja